Edición U, noticias de la Uncuyo. Se inauguró el laboratorio de fisiología del ejercicio en el hospital universitario. Es un avance muy importante, ya que desde el punto de vista institucional nos hemos reunido la universidad, la Universidad Masa y Deportes de la provincia de Mendoza. Y es un aporte muy interesante desde el punto de vista de lo analítico, digamos, de la medición para ver el rendimiento de los distintos deportistas que hay en la provincia de Mendoza. Yo mismo me he quedado sorprendido cuando me decían que hay prácticamente 35.000 personas en deporte y hay casi 5.000, 6.000 relacionadas con deporte de alto rendimiento. Así que este laboratorio va a contribuir fuertemente a mejorar los diagnósticos y los comportamientos de las distintas personas que vengan al laboratorio de manera tal de poder tener con mucha más claridad cuáles son los déficits, las ventajas que tienen y las prácticas de corrección que tendrán que hacerse, ya sea desde lo económico, desde lo nutricional y de los ejercicios propiamente dichos. Así que creo que es un convenio de colaboración muy interesante entre el hospital de la universidad, la Universidad Masa y Deportes del gobierno de la provincia de Mendoza. Este centro para nuestra universidad implica un crecimiento, implica un proceso de asociatividad que en este momento es fundamental justamente para brindar el mejor servicio a la población relacionado sobre todo con la atención primaria de la salud, que tiene tres bases fundamentales, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación. Justamente este laboratorio pertenece al área de rehabilitación del hospital universitario. Por lo tanto, las actividades de nuestra institución se abren a la comunidad a través justamente de este convenio específico con Universidad Nacional de Julio y con su Secretaría de Deportes.